Tolongo, tilín, tolón, suenan las campanas y la procesión, como tren sin chuchus se baja y arriba, que linda la calle, bañada, barrida, la virgen, la virgen cargada por cuatro trenzudas, que huelen, que huelen a diablo las cuatro trenzudas, que sirven de diablo las cuatro trenzudas, huelen, a que huelen, a flor de naranjo y perfume barato, son guapas, hermosas, y son de mi pueblo el vivo retrato, y entre padres nuestros y aves marías, y un niño travieso haciendo averías, la gente camina, camina la gente, la gente camina, respondiendo a un canto de la voz ladina, encuentro esa voz un tanto farsante, no sé qué me importa, que siga adelante, como tren sin chuchus, serpiente de fuego, ritual, tradición, devoción, juego, y doy vuelta al pueblo como sentinela, cantando, rezando, cuidando a mi vela, que no le apague el viento que sopla, que no me la cabe el tiempo que vuela, y hablando de tiempo, y hablando de tiempo, ahí está mi escuela, ¿dónde están mis libros? mi abuelo, mi abuela, pregunte y pregunte, ¿dónde está mi abuela? y el viento contesta, se acabó su vela, me dice al oído, se acabó su vela, autor Joan Sebastián